¡Vamos con el futuro de dos cracks del FC Barcelona! Empezamos por Pierre-Emerick Aubameyang. El Chelsea busca un delantero tras la salida de Romero Lukaku. La prioridad para los de Thomas Tuchel era contratar a Rafinha o, en su defecto, a Haussmann Dembélé, pero ambos optaron por fichar y renovar en el FC Barcelona, respectivamente. En ese sentido, ambos clubs podrían ofrecer una solución amigable por un protagonista insospechado, Pierre-Emerick Aubameyang. Medios ingleses han confirmado durante la última semana el interés del conjunto blue por el gabonés por quien el periodista Gerard Romero asegura que estarían dispuestos a ofrecer alrededor de 25 millones de euros. Así como el Chelsea necesita un goleador, el Barça le urge bajar masa salarial para cumplir con el fair play financiero de la liga. Es por ello que la directiva culé trabaja en pleno para lograr convencer a los jugadores con salarios más altos a bajar sus fichas. En el caso de quienes no tengan asegurada su titularidad y, por el contrario, cuenten con ofertas interesantes, el plan de Joan Laporta y Matteo Alemani es darles salida. Es así como el club espera transferir a Frenkie de Jong, pretendido por el Manchester United y el mismo Chelsea, ante su negativa a bajarse el sueldo. Y ahora, aún a Aubameyang, que se sabe suplente para la 2022-23, tras la llegada de Rafinha y Robert Lewandowski, junto con la renovación de Dembos. Es así como el delantero de 33 años podría regresar a la Premier League después de un semestre en España. En el Barça, Aubameyang suma 13 goles y una asistencia en 23 apariciones, siendo hasta ahora el goleador del ciclo de Xavi Hernández como técnico blaugrana. En Inglaterra, el Gabonés convirtió 92 goles y 21 asistencias en 163 partidos con el Arsenal Club, donde jugó entre enero de 2018 y enero de 2022, cuando rescindió contrato para marcharse a Cataluña. Por tanto, no está nada claro a día de hoy el futuro de Aubameyang en el Barcelona. Otro que no lo tiene nada claro es el holandés Memphis Depay, y es que aseguran que se acerca su adiós al FC Barcelona. Memphis Depay se ha quedado sin espacio en la fila del FC Barcelona, plantel que se ha reforzado a lo grande en su parcela ofensiva. Así las cosas, todo hace indicar que su adiós permitirá liberar espacio en lo que se refiere a la masa salarial del campeón de la Copa del Rey 2020-21. Si nada se tuerce, el próximo destino del ariete será la Juventus de Turín. Es decir, el Internacional con Países Bajos dará un notable salto cualitativo a la vanguardia del cuadro preparado por Massimiliano Allegri. Según precisa Mundo Deportivo, Memphis tendría pactado un contrato para las dos siguientes temporadas con la escuadra piemontesa. Un movimiento que podría sellarse de manera definitiva el martes 16 de agosto, todo ello a la espera de rescindir su actual vinculación con el Barça. En todo momento esa ha sido la condición impuesta por la beca señora para acoger al ex del PSV Eindhoven, Manchester United y Olympic de Lyon. De esta manera el neerlandés aterrizaría en Turín con la carta de libertad bajo el brazo. Además Memphis Depay será la décima salida estival de los culés a lo largo de este verano. La razón se sumará a las bajas de Filipe Contiño, Ferran Rugla, Moussa Guagué, Rey Maná, Clement Lenglet, Francisco Trincao, Ricky Push, Oscar Minguesa y Neto Murara. Por tanto Depay cada vez más cerca de la Juventus de Turín.